Yo te pregunto, yo te pregunto, Blummin también te goleó en la altura, ¿no? ¿Cuántos goles le hizo Blummin a estos fenómenos? En la altura de Santa Cruz. En la altura de Santa Cruz, ni siquiera fueron a jugar a Samuel Pata, que está un poco más alto. ¿Ya? Mira, ¿cuántos goles le hizo a este tipo? ¿Vis? Y ahora que es la altura, son 2.300 metros, hombre. ¿Cuántos hay en el trópico? Es varía, Juan, entre 200 a 1.500 como máximo, ¿no? Varía, entre localidades o municipios. Claro, hay que saber el nombre de la localidad, donde está el estadio Bicentenario, ¿no? Villatunari, Villatunari. ¿Cuánto hay en Villatunari? ¿Cuántos metros de altitud? A ver, cualquiera de los tiene de ustedes, ¿no? Sí, ya lo vemos. Pero, Juan, a ver, ya, está bien, yo le puedo creer el tema del campo de juego, porque lo hemos visto y lo hemos criticado. Está mal, está terrible el Capriles. Pero, después, a ver, rompe tantos paradigmas, entre comillas, paradigmas, que vienen declarando sus colegas y jugadores. Por ejemplo, dicen, el próximo partido es el más interesante, el más importante, y se supone que este con Aurora era importante. Y luego nos dice, no, que estaba dosificando, porque tenemos otro partido. No, ganale primero a Aurora, y luego fíjate en lo que tienes para el siguiente partido, ¿no? O sea, así se tiene que trabajar. Pon lo mejor que tengas, trata de encontrar una estrategia que le sirva al equipo para ganarle a Aurora primero. Y luego piensas en el otro equipo, en el de La Paz. No sé cómo va a jugar, entonces, acá en la ciudad de La Paz, en el alto, cuando le toque visitar a The Strongers, Bolívar, o a Oliver Red. Increíble. Él mismo está diciendo, ¿viste que se ahogan? Entonces, en vez de haber ido a perder el tiempo, a Buenos Aires, y haberse tirado ocho días, porque esto lo llevó el equipo, con tal que les hagan los pasajes gratis para ir a cazarse el vago este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debieron haber ido a Oruro, haber hecho arenita, y haberse acomodado a la altura, ¿no te parece? ¿A qué fueron a Buenos Aires? ¿A comer bife como malditos? Por favor, ¿no? A jugar. Pudo haber organizado un par de amistosos en La Paz, Chami, ¿no? Con cualquier equipo, con Oliver Red y con The Strongers que jugó. Bolívar también jugó amistosos a puerta cerrada. Se pudo haber hecho, pero es que yo le noto mucha inexperiencia ahí, Juan. Por culpa de la altura, él perdió el partido en Cochabamba. Entonces, ¿cuál es la explicación que lo pasó por arriba Blooming? Blooming, ¿sabés qué? Es un equipo de zombi, y lo pasó por arriba, ¿no? ¿Cuál fue la excusa? Sí, sí.